Carolina Fuentes, son las grandes preguntas que se abren. Pancho Sanfurgo está en este momento en Ningüe con dos primas de Carolina. Estamos junto a Lilian y a Elizabeth. Lilian, Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Me imagino que como familia están viviendo momentos súper duros en esto, ¿no? Lilian, en este minuto, están a la espera también de poder realizar los funerales de todas estas noticias que vienen como un shock. ¿Cómo se encuentran ustedes frente a una situación tan dolorosa? Hola, buenos días. Habla Elizabeth. De verdad que como familia ya estamos casi la mayoría, ya todos reunidos, todos juntos. Estamos tranquilos. Hoy día estamos bien esperanzados que ojalá se diga lo mejor a favor a nosotros sobre la audiencia y sí que esperar lo que Dios quiera, que todo salga bien y que se haga justicia. A ver, han aparecido hartos antecedentes y según lo que veíamos en la nota, para ustedes como familia había un claro sospechoso. Había una, había una, evidentemente este hombre, Ricardo Neira, para ustedes apuntaba como el principal sospechoso. Elizabeth o Lilian, ¿qué antecedentes tienen ustedes de esta relación, de esta relación de Carolina con Ricardo? Porque al parecer habían antecedentes de violencia entre, de Ricardo hacia Carolina. Nosotros como familia conocíamos bien poco a Ricardo porque lo vimos como dos o tres veces de entrada y salida a nuestras casas. Mente normal como cualquiera, pero Carolina en una de las circunstancias los comentó de que él la había golpeado. No nos da grandes detalles ni nada. Por la sencilla razón nosotros desconocíamos que ellos seguían juntos porque por la misma situación yo creo que Carolina lo ocultó que ella seguía con él. ¿Y hace cuánto que pasó esta situación que tú nos dices de, de la violencia, del golpe que habría sufrido Carolina por parte de Ricardo? Esto sucedió como alrededor de dos años atrás. Es decir, ella... Cuando ella vivía en Santiago con él. Ya. Y esto llama la atención también Lilian para ir compartiendo la palabra entre ustedes. Esto llama la atención que es una relación de mucho tiempo. Ellos se conocían al parecer desde el colegio. Desde el colegio por lo que tenemos entendido. Y después hace cuatro años estuvieron juntos viviendo. Yo creo que siempre tuvieron como un contacto donde una relación tóxica por lo que dicen las amigas. Ella tenía más confianza obvio con su amiga. Con la familia ella nos mostraba una personalidad linda, alegre. No sabíamos mucho que dentro de su corazón había un dolor. Ella no daba ninguna señal entonces frente a ustedes de que estaba viviendo momentos difíciles, de que lo pasaba mal. Eso llamaba toda la atención porque todos dicen los familiares era alegre, tenía muy buena energía. Pero con esto uno se encuentra que quizás ella estaba viviendo internamente algo muy difícil. Como muchas mujeres, guardan lo que les pasa y es difícil volver a contarlo. Monse, discúlpame, quiero sumar algo, Monse, que no se ha escuchado. Yo no sé si ustedes los han escuchado, pero saben de su existencia. Que evidencian estos malos tratos, estos audios que le mandaba, como dices tú, precisamente a sus amigas. Hablando de distintos episodios de violencia. Hay un episodio, Monse, en que él la deja acá cerca, en el Cruce del León, botada, sin plata. Y ella tuvo que caminar hasta el terminal, machetear, literalmente, para pedir plata y poder irse a Santiago, ¿no? Exacto. Esos audios, son muchos audios. Uno de esos es el más sano de todos. Pero las amigas, por lealtad, no quieren darlo, es entendible. Creen que se traicionan. ¿Hay evidencia de estos malos tratos? Existen y están en fiscalía. A ver, esto es una información bien relevante. Entonces, existirían unos audios que ya están en fiscalía, donde, hace unos años atrás, Carolina le cuenta a las amigas lo que le hizo en esa ocasión Ricardo Neira. Exacto. Sí. Ya. Y en esa ocasión, ¿ellos estaban viviendo juntos? ¿Era el periodo en que vivieron juntos? Desconozco eso. Una de las cosas que conversábamos en el día de ayer con el esposo de Carolina es que ella se había ido algún tiempo del hogar de sus hijos y su esposo justamente para vivir con Ricardo. ¿Eso fue abierto de alguna manera? ¿Eso ustedes lo conocieron y fue una relación que todos se enteraron, no se mantuvo a escondidas? Estuvo viviendo un año y no escondidas. Sabíamos de que ella estuvo viviendo ahí y después se separaron. Yo creo que lo mismo conflicto de relación tóxica que tenían. Y después ella regresó, pero no sé en qué calidad habrá regresado con Oscar. O sea, nosotros como familia sabíamos que ella vivía con Oscar, que tenían una buena relación, porque él siempre ha sido muy bueno con ella, muy buen papá, pero solamente eso. Nosotros sabíamos como familia que ella vivía ahí con él, pero por sus hijos, porque ella los quería mucho. Pero es solamente eso. Lilian, Elizabeth, estamos junto a Carlos Pinto también, que nos está acompañando esta mañana, junto a Sergio Torres, ex perfecto de la PDI, que nos van a estar acompañando en esta conversación. Carlos, adelante. Sí, me gustaría que una de ellas, Lilian, parece que dejó traslucir la idea de que Ricardo Neira vivía, vivieron juntos, ¿verdad? Con Carolina. De ser así, ¿eso fue en Santiago? ¿En Santiago? En Santiago. Bueno, mira, el cuestionamiento que a mí me merece lo que estamos conociendo, es que si es una relación tan antigua, de una data prácticamente de su edad infantil, es muy extraño, y no tengo la respuesta por qué esta relación, que generalmente termina muy bien en matrimonio, en este caso no se pudo dar según ustedes. Yo creo que la experiencia de los años van cambiando, entonces hay personalidades de repente de este tipo de psicópatas, de monstruos, que muestran una cosa y en verdad en su interior tienen otra, y la saben ocultar tan bien que por eso viven años haciéndole daño a las mujeres. Claro. Mira, todos estos detalles yo creo que van a ser muy importantes, y seguramente Sergio Torres nos podrá aclarar, pero la figura que existe sobre el culpable de esta relación tiene características obviamente de femicidio, que es una figura, ¿verdad?, que está creada en los últimos años para defender el género de la mujer. Y en este caso lo que el culpable tiene como carga delictual y criminal es una categoría de femicidio, que la justicia considera mucho más grave desde todo punto de vista y que permite, sin lugar a dudas, una condena un poco mayor. Creo que esto es lo que se avecina. Y para que eso se pueda complementar como tal, les pregunto a ustedes, ¿tiene que haber una intención permanente del supuesto culpable como castigador? Yo los escuché a ustedes que él era violento y que tiene, acabamos de enterarnos, ¿verdad?, una causa pendiente por violencia intrafamiliar, por decirlo de algún modo. ¿Ustedes saben una experiencia de golpes definitivamente de él hacia, de abuso, digamos, hacia Carolina? Yo precisamente sí lo sé porque ella me lo contó una vez, que fue cuando vivía en Santiago, que él la había golpeado, que salió así de la nada un tema. Pero no sabría explicarte más porque ella no fue como tan detalladamente como fue la situación y todo, porque igual fue como... le afectó como mucho eso, como cuando me contó. Claro. Y cuando esto sucede, Montserrat, y bien lo sabe también Sergio, y el público también, cada vez que estas cosas comienzan a suceder, es una suerte de escalada sin regreso. Cuando los golpes en una pareja comienzan a ser parte de lo normal, evidentemente sucede aquí un axioma que es invariable. Para que exista un victimario, supongamos, ¿verdad?, en este caso, la acusación que se le hace a Ricardo Neira, para que exista una persona supuestamente como él, debe existir una víctima. Y por lo que me acaban de explicar ellas, evidentemente es víctima porque no hace, diluye esta situación, la comenta solo en los espacios de amistades y no rompe con él. Entonces, evidentemente, el término que ellas utilizan para decir que es una relación tóxica, aquí es un dibujo gráfico que es permanente. Claramente, ellos se aman, se odian, se castigan, es decir, pueden vivir una situación donde probablemente la mejor manera, o el mejor momento que ellos se llevaron era cuando ella vivía en matrimonio con Oscar y se veían a lo lejos seguramente y debe haber sido la época más tranquila como relación. Y claro que eso es tóxico, sin lugar a dudas. Pancho quiere agregarnos algo. Sí, Carlos, mira, quiero agregar algunas cosas. Se va a integrar María, ponte un pasito más junto a Elizabeth. Se va a integrar María, que es hermana de Elizabeth. Y quiero agregarte un dato para un poquitito complementar la línea a la que tú vas, Carlos. Cuando hablamos con Oscar, Oscar dice que él nunca conoció a Ricardo Neira y que él al menos no tiene más noción de una relación entre ellos que la relación juvenil. Y que de esa relación él conoce por boca de Carolina una ocasión en que él la golpeó y la arrinconó y la empujó contra una pared. Por lo tanto, entendiendo la línea a la que tú vas, Carlos, de este espiral, si esta historia que nos cuenta Oscar ayer es de esta forma, ya desde la relación que tenían de jóvenes había violencia y es probable que ese sea el motivo de por qué esta relación desde tan temprana edad no terminó en una pareja casada como era lo que tú presuponías, digamos. En efecto. Hay tantas preguntas que me hago a Montserrat en relación a esto siempre pretendo, es una ambición natural que uno puede tener de pronto que estos casos nos sirvan de ejemplo. Lamentablemente este caso termina de esta forma y quienes esperaban el regreso de Carolina y no sucedió y que este regreso haya sido de la forma como es es muy triste. pero también cada uno de nosotros tiene que sacar conclusiones importantes de esto porque se da cuenta del derecho y la importancia de la mujer y por sobre todo lo que significa, vuelvo a repetir, el que cualquier situación, no es verdad, que nos lleve a entender la admisión de la violencia al interior de la familia, de una relación personal, va a culminar sí o sí de esta manera y creo que esto debe formar parte de un ejemplo para nosotros, para la sociedad. No sé cómo lo ves tú Montserrat y cómo lo ven ellas, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante preguntarle a Elizabeth a Lilian y cuál es el nombre de la chica que se... María, que se integró. Ustedes son todas primas, ¿no es cierto?, de Carolina. Son todas primas de Carolina. A ver, lo que pasa es que ustedes tienen un montón de antecedentes que nosotros desconocíamos y ¿qué pasó con ustedes todo este tiempo? Porque yo pienso que cuánta impotencia sentían respecto a ustedes lo que sabían de esta relación con Ricardo Neira, ustedes que sentían que era el principal sospechoso, todavía hay que señalar que hoy día va a ser formalizado, que todo queda un proceso por delante, toda persona es inocente hasta que se comprueba lo contrario y eso es súper importante dejarlo establecido. Pero ustedes tenían mucha información que apuntaba a él al menos como sospechoso. ¿Cómo vivieron eso de saber que él estaba ahí, de saber que él es parte de... vive en las cercanías y no encontrar y no saber acerca del paradero de Carolina? ¿Cuánta impotencia han vivido durante todos estos meses respecto a esa persona? Buenos días. La verdad es que la impotencia es grande, la rabia más todavía. El solo hecho de saber que toda la familia estaba acá dejando a los pies la calle, buscando cada día a mi prima, mientras él no se comunicaba con la familia, porque nunca se comunicó, nunca lo hizo, nunca ayudó a buscar. Y fue tan frío, tan diferente en el audio que muchos acá han visto, para la amistad o la relación que ellos tuvieron por tanto tiempo y tanto que se conocían. La verdad que muy frío, mucha rabia, mucha impotencia a nosotros como familia destrozados, pero como siempre sabíamos en nuestros corazones que íbamos a encontrar a Carolina y que no íbamos a bajar los brazos. Nosotros como familia siempre nos mantuvimos fuertes y unidos. Muchas veces igual era agotador, era desgastador todo, daba rabia porque no teníamos noticias, porque pasaban los días, porque todo era silencioso, porque no se podía dar más información, porque todo estaba en proceso. Todo era demasiado, demasiado angustiante, demasiado desesperante. Y verlo a él como si nada, haciendo su vida normal, paseándose normalmente. Yo personalmente, como prima, hermana de Carolina, y lo digo porque ella no solamente es, y fue mi prima, siempre va a ser mi hermana mayor, mi nanita, como yo le llamaba cuando hablábamos por WhatsApp. Nosotros teníamos bastante comunicación y nos quedaron algunos temas, algunas conversaciones pendientes. Yo siempre lo apunté a él y me hago responsable. Siempre sospeché de él, siempre supe que si mi prima estaba desaparecida, él era el único responsable de la desaparición de mi prima, porque ella, una mujer maravillosa, una mamá increíble, ama a sus hijos y ella jamás se le iba ni a desaparecer, la tierra se le iba a tragar, ni ella se iba a querer alejar de sus hijos. Siempre era una mamá que estaba cercana a sus hijos. Entonces, por lo mismo, yo lo digo, yo siempre, siempre sospeché de él, siempre pensé que él era el responsable de la desaparición de mi prima. Y hoy, cuando nos enteramos del cuerpo, yo personalmente, cuando dijeron de ese cuerpo en Portezuelo, por el lugar donde estuvieron buscando en Reloca, cerca de la casa de este tipo, yo mi corazón al tiro sentí que era mi prima. Y en ese minuto, yo sabía que era ella y no me equivoqué. Estábamos más angustiados esperando que nos confirmaran. Después de que ocurre esa confirmación, nosotros de una u otra forma, sacando fuerzas como familia, nos alegramos porque lo habíamos encontrado por fin, que era lo que nosotros queríamos ya. ahora como familia, con el dolor que tenemos, lo único que queremos y pedimos es justicia y exigimos la pena máxima porque esto no fue un homicidio, este es un femicidio que se sepa en todo Chile y este tipo, expareja de Carolina, yo estoy segura que él le hizo daño. No sé si habrá más personas involucradas, pero quiero que todas las personas responsables paguen. Pucha María, la verdad es que es súper desgarrado lo que nos cuentas, es súper triste lo que están viviendo y el problema también es que la tristeza se une a la rabia y que es súper complejo porque en el fondo me imagino que a ustedes les da una rabia pero enorme y es difícil como saber y ponerse en el pellejo también de lo que ustedes están viviendo y de lo que también tú nos hablas María o que nos decía Elizabeth o Lilian respecto a que este hombre igual estaba por ahí y son localidades pequeñas más allá de que ninguno de ustedes tenía una relación de amistad con él pero en estos cien y tantos días ¿alguno de ustedes lo vio? ¿se lo divisó? ¿supieron de él? ¿se lo tragó la tierra? ¿qué pasó Elizabeth, Lilian? porque hay una tenemos una imagen que mostramos en el reportaje donde la familia fue a encararlo en algún minuto donde hay varias mujeres que fueron a encararlo y a decirle que él le había hecho algo algo a Carolina entonces ¿usted lo veían habitualmente? ¿sabían que bueno andaba por ahí cerca o no? lo que pasa es que esas imágenes que se muestran fue el momento cuando PDI empezó el rastreo en el lugar de allá de Reloca cuando se hizo vía aéreo y también terrestre entonces en ese minuto pudo viajar parte de la familia nosotros no pudimos viajar con mi hermana por tema de que también hay hijos niños presentes chicos entonces no pudimos viajar pero si la mayoría de las familias tíos ellos participaron en la búsqueda y en todo lo que se hizo en ese lugar y claro efectivamente ellos fueron los que lograron en el fondo preguntar le querían respuesta y claro les dijeron efectivamente que dónde estaba y que dijera y que dejar de decir mentira que nunca buscaba Carolina ni se acercaba a la familia y que él iba a pagar si estaba involucrado él iba a pagar entonces claro ahí se ven esas imágenes de que la familia en el fondo sí lo encaró pero solamente le dijo eso la verdad nada más y daba rabia porque como él nunca ayudó nunca hizo nada y claro la familia muchas veces venía acá a Ningüe él andaba normal comprando normal haciendo su vida normal entonces eso también en lo otro quedaba más rabia y nunca nadie se le acercó a él ni a la casa ni a gritarle nada si fue el momento que uno se topó con él y fue porque estábamos buscando ahí o sea la familia estaba buscando en su lugar de reloj y no se sabía nada y pasaban los meses y la desesperación la incertidumbre gigante estamos también junto al ex fiscal José Antonio Villalobos que se suma a nuestro panel José Antonio gracias por estar con nosotros Sergio Torres Carlos Pinto José Antonio una de las cosas que llama la atención es que toda la familia sospechaba de una persona ¿por qué en este caso y en tantos otros hay finalmente encontrar el cuerpo lo que permite detener al sospechoso una formalización que vamos a tener hoy día ¿por qué no se pudo detener a esta persona o al menos calificarlo como un testigo importante no sé alguna figura legal que no requiriera de esto porque cuántos casos hay en que no se encuentra el cuerpo y que finalmente por esa razón no se encuentra la verdad ¿por qué es tan fundamental este aspecto? ¿cómo estás Montserrat? mira lamentablemente hace dos días creo que estuvimos viendo este caso incluso lo comentamos con Julio en el momento en que vimos la nota y hablábamos mucho del sentido común la familia estaba como decían antes los familiares sindicando ya con mucha fuerza a la última persona que había tenido contacto con la víctima y hablábamos del sentido común porque en general cuando tú investigas un caso de esta naturaleza siempre y siempre lo he sostenido hay que tener un contacto estrecho con las víctimas con el entorno cercano a la víctima con sus parientes más cercanos con la gente que la quería porque son las personas que más saben los detalles de cómo ella se comportaba y por eso ellas hablaban de los mensajes extraños de esta situación de vulnerabilidad que tenía con esta persona en esta relación de pareja todos estos elementos eran elementos importantes que tú podías tener desde el día uno de la denuncia eso hay que dejarlo establecido y hablábamos también con posterioridad que incluso él en esta suerte de entrevista que da los medios de comunicación ya ratificaba que había por lo menos ido a dejar a las cercanías del terminal de buses a la persona de Carolina Fuentes y ahí parece en el fondo muy de sentido común y no hay que ser ni un científico y no hay que ser un abogado especialista para aquello ni un investigador muy avesado para esto es corroborar si efectivamente esta persona trasladó o no a Carolina Fuentes a las cercanías o al terminal de buses el día en que dice que la trasladó si eso no hubiese ocurrido lo que yo sostenía es que entonces habría que corroborar cuál fue efectivamente la ruta que hizo y si efectivamente hizo esa ruta o no porque si lo que declaró es una situación que no se condice con por ejemplo las cámaras de seguridad de los alrededores uno razonablemente puede sostener que aquí hay un elemento absolutamente importante para ya no tratar como testigo a esta persona sino como tratarla como un imputado y refiriendo yendo al caso concreto Montserrat de por qué no se actúa antes claro aquí son decisiones de los investigadores uno las puede compartir o no pero claro como no conocemos el detalle de la carta de la investigación no sabemos si hubo premura o no en la decisión pero lo que pasa es que eso ha pasado muchas veces y finalmente cuando se encuentra el cuerpo se detiene a la persona que es la principal sospechosa entonces quizás esas pruebas no habían quizás las pruebas y al parecer no están esas imágenes Sergio ni de Ricardo cuando iría a dejar a Carolina al terminal y tampoco imágenes porque el campo de él con ella en un vehículo entonces uno dice solamente era necesario o indispensable encontrarle el cuerpo para detenerlo y formalizarlo y cuando en el caso que el sentido común nos hablaba de que él era el principal sospechoso no había posibilidad según tu experiencia de que efectivamente seguir adelante con este caso y comenzar con la detención o la imputación de él Montserrat mira lo que pasa es que la causa originaria está caratulada como un secuestro y en consecuencia al caratular la causa como un secuestro quiere decir que tú ya tenías a esta persona probablemente como un imputado en relación con la desaparición de esta persona ya no estabas investigando una presunta desgracia como originariamente se podría sostener y cuando tú estás investigando a una persona que tuvo contacto en la última oportunidad en que se le vio o por lo menos que se tuvo noticia ya tienes elementos para vincularlo concretamente con otro delito que no puede ser el delito de femicidio pero concretamente puede ser una privación de libertad contra su voluntad es decir un secuestro y ahí cuando tú tienes a la persona como imputado puedes realizar varias diligencias de investigación que pueden corroborar finalmente esta tesis hablamos de la pericia de la camioneta hablamos de la pericia de los celulares eventualmente el hallazamiento de su domicilio en búsqueda de evidencias científicas entonces yo tiendo a pensar que estas no son estrategias de los investigadores mantener a estas personas en libertad hasta que finalmente aparezca el cuerpo a mí me gustaría en el fondo que se actuara con mayor celeridad incluso con elementos que no son totalmente concluyentes pero que sí pueden ser relevantes a la hora de concretar una imputación distinta y más aún Montenegro es que preguntémosle eso a Sergio Torres porque Sergio Torres tú siempre has dicho que es fundamental encontrar el cuerpo pero aquí José Antonio es súper claro si no se hubiera encontrado el cuerpo no se podría seguir adelante con esto no se podría haber detenido a Ricardo Neira por la misma finalmente tipificación del delito que era secuestro ¿por qué no se hizo eso durante estos 115 días? Hola Monse buenos días Carlos José mira yo quiero aclarar una cosa y yo entiendo las palabras del exfiscal pero hay cosas que dejar claro no significa que aquí no se puede haber procedido a hacer una detención de una persona que pensamos como dice la gente la familia todos sospechamos de él ellos tenían las sospechas lo que tenemos que entender es el trabajo investigativo policial científico criminalístico que llevó a la detención de esta persona ahora una porque apareció el cuerpo y porque se tenían evidencias que había cierta participación ahora como dice José Antonio ¿por qué no se procede o por qué no se buscó una vinculación o una relación de esta persona con el secuestro? tenemos que entender y yo no voy a estar largos Carlos me va a entender lo que yo quiero dejar claro activamente con los juzgados que se trabajaban del crimen se entendía directamente el policía con el juez y le explicaba y pedía una orden amplia y se hacían todas las diligencias ahora no quiero decir que no se hace pero el interlocutor entre la policía y el juez de garantía es el fiscal si el policía dice tenemos sospechos tenemos indicios criminalísticos que lo involucren solicitamos la detención es la fiscal o el fiscal es que me dice tenemos los antecedentes suficientes o no los tenemos no es que el detectivo ir a pedir la orden de detención entonces esto se maneja en conjunto si se llegó al éxito de la detención pero no al éxito de encontrar a la persona que andaba extraviada con vida cambia el escenario como lo he dicho siempre cambia para suicidio y ahora la evidencia es que se van a mostrar en un rato más en la formalización es pedir la medida cautelar de prisión preventiva y se sigue un plazo investigativo para llegar a la condena después cuando sea el juicio oral de femicidio en este caso Sergio femicidio está femicidio bueno femicidio sí a ver preguntarle a María Lilian Elizabeth este hombre no andaba escondido ahí hay un tema que llama la atención este hombre no andaba escondido incluso da una entrevista a los pocos días que se sabe de la desaparición de Carolina donde él dice que la verdad que no se puede acercar mucho a la familia porque está sospechando de él pero es abierto en el sentido habla bastante rato con la familia a uno le llama la atención y no sé si a usted le llama la atención que él como principal sospechoso no se haya escondido ¿qué piensan ustedes de eso? María Lilian o Elizabeth la que quiera responder así actúan los psicópatas ocultan así ponen su cara hacia la sociedad como si nada esos son los psicópatas los monstruos que hacen daño a las mujeres por eso no son detectados a tiempo y por eso las mujeres caen en sus redes fuerte fuerte lo que dice una cosa él en qué trabajaba a qué se dedicaba Ricardo Neira creo que trabajaba como en el rumbo de la de la construcción ya sí de hecho en su camioneta está con sacos de cemento y todo en la carga vamos a recordar entonces esa entrevista que da a un medio local a Ñuble Online si no estoy mal a Ñuble Online la entrevista que da Ricardo Neira y que hoy día cobra mucha relevancia también respecto a perfilar la personalidad de Ricardo Neira también veamos y que se nos da un medio que es lo que tiene para decir el control que es igual que me contestaba en el fondo ¿no? ¿qué tipo de atención? ¿no? 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 que sumen 2 más 2 yo creo que tienen que empezar a dirigir la dirección la investigación también está a otro lado no enfocarse solamente en una persona si aquí quieren encontrar a Carolina tienen que hacerlo de forma distanciera ¿le incomoda usted esta situación? ¿que estén aquí? no, no me incomoda porque no tengo nada que esconder sería ilógico que yo me molestara si estén aquí ¿por qué? ¿usted dice que la fue a dejar al terminal de UCE de Sillán? yo no dije al terminal, dije que la deje en Ecuador con Oquí ¿hay alguna inconsistencia que finalmente apuntan a su relato? no, solamente que el teléfono no se encuentra que nos abrese ella, pero más que eso no tiene con respecto a los mensajes de texto que habrían sido redactados de mala manera no tengo la menor idea ¿y con respecto a esta relación que alguno familiar la ha calificado como tóxica entre usted y Carolina? pero es que eso no lo dio acá no, es que es parte de la investigación hay que dejar que investiguen ellos y saquen su propia conclusión y eso está en la carpeta investigativa imagínate de detectivo y ellos tienen que declarar eso ¿cuál es su conclusión? ¿la suya? tengo conclusión pues estoy igual que todos estoy igual que todos sería ilógico decir yo tengo una conclusión cuando no la tengo yo sé que con esto salgo en la tele y voy a ser famoso esto no es mi idea pero salta la duda y con todo respeto se lo decimos a usted sí, de todas maneras ¿por qué usted no ha aportado ni ha ayudado en la búsqueda? ¿usted cree que no? ¿le ha preguntado a mi familia cuánto ha preguntado? ¿ya? ¿qué hizo usted por ejemplo? yo no puedo hacer mucho ¿ya? pero mi familia lo está haciendo ¿cuándo le ha pasado a buscar a usted? a ver, de esto va desde el primer día si estamos con mi familia conectado ¿dónde cree usted que está, Carolina? no, tengo la menor idea no, sería yo asegurar algo desconozco su palabra ¿y en qué sector usted la ha buscado? le estoy diciendo que está pasando a su sorba no puedo salir a terreno yo pero también tengo vida propia tengo trabajo, tengo cosas que hacer pero mi familia también está haciendo investigación y también está conversando con familiares de ella y con gente que conocía a ella de esa forma yo no podría salir a la sigla de ella por todo el campo correcto ¿y quiénes son los familiares que usted ha tenido contacto? mi hermano muchas gracias ahora estoy muy bien finalmente usted clica a la familia de Carolina gracias finalmente estoy igual de dolido y sentido como ellos que tengo la misma preocupación que ellos la diferencia es que yo no puedo andar con ellos a la cola porque ellos me apuntan directamente a mí es que fue la última persona que supuestamente tuvo pero eso es una pedida que yo tenga la culpa usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá que es culpa mía le pregunto bueno, correcto usted va a seguir colaborando con la policía, ¿no? de todas maneras y lo estoy haciendo, ¿no? ya ¿usted está tranquilo? totalmente tranquilo preocupado, pero tranquilo si tuviera algo de esconder ¿has colaborado con la investigación? por supuesto con algo que están aquí ¿desde el día uno? desde el día uno desde el día uno ¿y usted por qué no hizo la denuncia respectiva? porque yo no tenía idea que se haya perdido si ella se le dice el día 3, 4, ¿cuándo fue la desaviso? yo la veo el último día el día 30 pero usted está diciendo que ayuda con la búsqueda desde el principio si usted no hizo eso no cree que la pregunta es un poco ilógica desde el principio que se sabe el vino que le viene aquí a la casa vino a investigación y desde ahí se empieza a buscar a la persona ¿cierto? antes de eso no hay ningún indicio de ella ¿se podría decir que usted piensa que esta búsqueda en este lugar sería como casi imposible? no puedo decir nada porque yo no sé que puede estar acá ella estuvo acá pero el predio me imagino que es suyo ¿no? ¿y es privado? sí ¿de la familia? ¿ya? de la familia ¿entonces están buscando en un lugar que no corresponde según usted? no tengo idea no, tienen todo el derecho a buscar donde ellos quieran ¿no autoriza para dar su nombre y su apellido en la investigación? creo que no es necesario mi familia me va a conocer obviamente en televisión pero creo que eso es parte de la investigación para qué hacerlo creo que sería una falta de respeto porque esto tiene que dejar que la investigación siga su curso y así después más adelante y ustedes saben quién soy ya lo saben antes yo quiero hacer una consulta la familia dice que no ha cooperado del todo con ellos yo con ellos no he conversado y de hecho yo conversé con el hermano fue corroborarlo con él yo conversé con el hermano el hermano fue a conversar conmigo y yo le dije lo mismo que estoy diciendo a ustedes ¿usted qué se dedica? ¿usted qué se dedica? construcción construcción ¿ya ha podido trabajar tranquilo? no, no ha podido trabajar tranquilo también en este tiempo de pandemia es complicado trabajar sí, tengo una consulta ¿cuándo fue la última vez que viste a Carolina para que recostemos todos los temas? el día 30 no hay más el día 30 el día 30 el día 30 ¿y por qué la viste? ¿cuál fue la razón que estuvo allí? ¿estuvo acá? sí, obvio perfecto ¿una relación de amistad? sí, sí ya, ya no va al caso ¿cuántos días estuvo acá ella? ¿cuánto tiempo estuvo acá? eso es parte de la investigación es parte de la investigación eso se entiende ¿no puedes conversar un minutito más con nosotros? no, yo creo que es suficiente he sido bastante caballero con ustedes también respeten mi espacio yo les apoyo lo más que pueda pero creo que es suficiente ¿me acuerdo? muchas gracias por tenerlo a ustedes que estén muy bien no, por supuesto gracias no te has movido por dejar a mi prima no te has movido en ningún lado pero esta es justicia y hay un río 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 todo todo hay un río hay una persona bueno esta es una entrevista súper reveladora que me imagino también va a ser considerada dentro de las pruebas para la fiscalía y Sergio según tu experiencia ¿por qué una persona que evidentemente ahí estaban los medios locales pero también estaba la familia es apuntada como el principal sospechoso ¿por qué no se esconde? ¿por qué no desaparece en el mapa para no ser encontrado tarde o temprano por la PBI o fiscalía? un sospechoso todos estamos hablando de un sospechoso un sospechoso que es apuntado por la comunidad como el presunto culpable de la desaparición de Carolina y que aparece también incluso como colaborando con la prensa de alguna manera dando una entrevista bastante abierta bastante larga uno pudiese pensar si justamente la PBI y la fiscalía andaban tras sus pasos ¿por qué alguien así no se esconde? y más bien aparece siguiendo sus rutinas aparentemente Sergio lo que pasa es que él tiene que dar a entender tanto a la policía a la fiscalía y a la familia de la víctima es que él está cooperando él no es una persona que se está ocultando o que no quiere intervenir en la investigación indescritamente que tenga o no tenga la obligación de cooperar pero él trata de entregar antecedentes que es la realidad de lo que él cree que le sirve como coartada y la policía tiene que verificar si lo que él dice en una, dos, tres o cuatro oportunidades es lo correcto entonces siempre porque si analizamos este último tiempo hay varios casos donde están involucrados gente que ha cooperado y que supuestamente ellos abiertamente dicen nosotros tenemos el caso de como lo dije ayer o anteayer el caso del profesor Nivaldo el caso de de Ámbar el caso de Fernando Marcial todo eso ellos tratan de cooperar aportando pero en la parte investigativa científica criminalística y en conjunto con el ministerio público lo que tiene que demostrar que las sospechas que tiene la familia sobre esta persona son lo que tenemos que llevarlo como evidencia ante un juzgado de garantía por eso que ellos siempre se sienten yo coopero en todo pero ellos saben que la justicia no lo hace la familia la justicia la hacen los entes encargados de llevarla a cabo la policía y el ministerio público Carlos si estaba escuchando a Sergio tiene muchísima razón yo creo que tal como tu anunciaste antes de la entrevista aquí se puede obtener una mirada absolutamente distinta a lo que hemos ido viendo porque uno puede rescatar hechos muy significativos a través de su palabra en algún momento le pregunta ella estuvo aquí y el dice si por supuesto es categórico en ese sentido luego en la anterior puesta de la entrevista le dicen usted la llevó al terminal de buses y él dice no al terminal de buses no yo la dejé en Ecuador con los kings él tal como dice Sergio de alguna manera está dando señales de exactitud de ayuda y fundamentalmente está mostrando rasgos que hoy día adquieren una connotación digo muy distinta por un lado lo vemos a él muy muy atrevido muy seguro en esta entrevista su actitud corporal por llamarlo de algún modo es muy imponente como como que no ha pasado nada con él está en su derecho por cierto sin embargo cuando lo toman detenido y pone las manos para que le pongan las esposas hay hay una actitud corporal absolutamente distinta como que perdió la jugada yo creo que cada persona que comete un delito siempre un crimen un asesinato siempre va a querer de todas maneras doblarle la mano a quienes los van a comenzar a buscar y existe esta idea de un crimen perfecto es decir lo que yo hice esto nadie absolutamente nadie lo va a saber para que exista un crimen perfecto el autor supuesto debe ser un enigma y por lo tanto siempre todas las desapariciones tienen esta categoría desde mi punto de vista en la medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en un enigma ¿verdad? y esto nos lleva a pensar que ellos siempre van a querer luchar contra la policía y entender que hay detrás de su quehacer la posibilidad de un crimen perfecto y mira como lo logró esto se podría haber sabido exactamente a los siete días cuando mucho ya llevábamos más de cien días y aún no había nada que pudiera decir que el autor existe pero estas casas de campo digo yo por hacer una analogía tiene una sola ventana por donde mirar hacia afuera y aquí la única mirada porque hay otras casas que tienen más ventanas donde uno mira a distintos lados aquí la policía se pone dentro de esta casa y solo al mirar afuera por la ventana ve a un solo supuesto culpable que es el señor Ricardo Neira y es por eso que nosotros sin pretenderlo tenemos que mirar a él no lo estamos catalogando como culpable puede ser realmente inocente y esto tener un vuelco pero lo estamos mirando porque no tenemos donde más mirar ahora él y yo presumo que tras este caso y se los digo a todos los panelistas y a las primas y familiares presumo que este caso va a tener un desenlace sorprendente cuando él pueda hablar porque ahora los elementos del whatsapp la comunicación que hubo allí para mí habla claramente de que en algún momento él tomó el teléfono y en ese momento puede haberla tenido a Carolina ahí al lado secuestrada entre comillas vamos a ver a lo mejor atada y luego al día siguiente o a los siguientes comunicados da la sensación de que ella se despide de sus familiares ella nunca más los llama en ese rato yo no soy policía por cierto en ese rato a mí me da la sensación que él pudo haber acabado con su vida pudo haber acabado con su vida si él fuera el autor entonces todas estas cosas van tomando desde mi punto de vista un camino distinto las piezas ¿verdad? están formándose y de haber sido así ¿no? acabamos de decir que ¿cuánta es la data de muerte? Montserrat Sergio José Antonio la data de muerte es más a lo menos un mes o sea de ahí en adelante y si fuera un mes como lo planteamos ayer claro ahí Carlos yo creo que ese es un tema que todavía no ha sido determinado y que yo creo que va a ser fundamental en la investigación y que es de esperar que también esa información salga luego de toda la experiencia en el servicio médico legal y yo le quería preguntar a María especialmente porque María tú decías que ella era como tu hermana mayor y que tenían una relación muy muy cercana ¿cuánto te había contado Carolina de la relación con este hombre? ¿cuánto ella lo mantenía oculta pero contigo que tenía cierta intimidad te había contado que era una relación que finalmente continuaba que iba y venía ¿qué sabías tú respecto a eso y qué te contaba Carolina? Bueno Carolina estuvo viviendo con él allá en Santiago como un año ellos se conocían desde acá desde Ningüe desde el colegio entonces fueron los amigos entonces después estuvieron viviendo como lo dije anteriormente en Santiago un año entonces tuvieron una relación de varios años en el 2019 como marzo-abril yo hablo con ella por teléfono y ella estaba mal me llama y estuvimos conversando y ahí es cuando ella me dice por qué habían terminado la relación y me dice que efectivamente él la maltrataba que ella incluso él la tiró una vez escalera abajo y ocurrieron más hechos que voy a omitir entonces sí hubo violencia y entendí que por eso la relación terminó y terminó mala y había sido tóxica entonces desde esa vez yo entendí que la relación ya se había terminado y no estaban juntos este año en Facebook me di cuenta que ella lo tenía agregado y un día por Whatsapp hablando le dije nanita le dije yo escuché bien le dije ri y me dijo sí y me dijo tengo cosas que hablar contigo que contarte lo cual lamentablemente no alcanzó no alcanzamos a hablar no sé que ya me han tenido muchas más cosas que contar y yo creo que ellos este tiempo se estaban viendo de nuevo se estaban encontrando y después de que mi prima desaparece yo me entero que ella se va el 25 de junio desde la casa de su hermano y estuvo hasta el 30 de junio con Ricardo Neira en re loca con él esos 5 días incluso el 28 ella llamó a mi mamá que estaba de cumpleaños domingo 28 de junio ella llama a mi mamá para saludarla y ella misma le dice a mi mamá le dice estoy acá le dice con Ricardo una parcelita eso fue nada más lo que le dijo así cortito entonces por eso a nosotros nos consta y yo sé que la justicia sabe también que esos 5 días del 25 al 30 estuvo con él él dice que la fue a dejar cierto cerca de terminal de Chillán el 30 de junio lo que nosotros la familia se pregunta hasta el día de hoy ¿por qué él la fue a dejar como dice el día 30 si mi prima mi nana tenía pasajes para regresar a Santiago el 1 de julio en la tarde como a la 1 de la tarde ¿por qué él la fue a dejar antes y por qué él la fue a dejar después de las 8 de la noche el día martes se venía a toque de queda ¿por qué la deja ahí tirada sola? o sea ellos tenían una relación de años ¿por qué como ir a dejar a un animal tirado no se preocupó de ella? llegaste bien donde está nada él mismo en la entrevista dice claramente que él se vino a enterar como el 3 4 de julio algo así a los 2 3 días después y por qué no se preocupó de ella antes cómo no sabía él nada de ella antes qué pasó ahí qué pasó ese día 30 claro tranquilita María eso me pregunto yo sí te entendemos tu pena y tu tu desesperación y ojalá como que se puzle comience a armarse porque hay hartas piezas que no calzan como dices tú y lo dice la familia ella debía volver el 1 de julio porque este hombre supuestamente la deja el 29 de junio pero además que no hay hasta el momento nos decían que al parecer no hay registro en las cámaras de las bombas de benzina que están en esta esquina que vean este supuesto vehículo y este momento cuando cuando Ricardo Neira deja deja ahí a tu prima entonces yo quizás ahí hay también información que puede ser coartada para despistar información la verdad que muy imprecisa respecto a eso pero yo te entiendo en el sentido que que claro ella era tu prima de confianza y ella había sido capaz de contarte lo que le había pasado en el año 2019 pero también a ella le pasa lo que le pasa también a muchas mujeres que están en este círculo de la violencia que obviamente como no había podido romper con esto porque es muy difícil salir de ese círculo ella no te contaba que quizás lo seguía viendo no te contaba abiertamente de que en esta ocasión lo iba a ver porque también hay hay muchas veces vergüenza de seguir con una relación así cuando en este caso tú sabías lo que había sufrido de maltrato y de violencia y esas son las cosas también muy difíciles porque la a pesar de que ustedes cuentan la alegría de Carolina la procesión iba por dentro ella ella lo pasaba mal había sido muy difícil para ella romper esta relación y este salir desde ahí y me imagino que todo esto duele pero que ustedes también como mujeres y todas hemos ido entendiendo que no es tan fácil llegar y romper con alguien que te que te maltrata con un hombre que te maltrata son relaciones que que tienen este 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 grave contenido de violencia pero que a las mujeres es todo un proceso poder romper con este circo de la violencia María la verdad es que eso también nosotros pensamos como familia ella además no le gustaba molestar le cargaba molestar ella cargaba con mucha mucha pena a veces muchas cosas dolorosas que vivió en su vida muchas cosas dolorosas que vivió en su vida y aparte que sabía que nosotros igual íbamos a decir que se alejara que y es difícil como usted mismo lo dice es difícil reconocer es difícil decirlo y también para ella escuchar lo mismo de siempre y que tu corazón te tenga ahí mismo dando vuelta y vuelta en el mismo círculo entonces ella siempre alegre siempre siempre una sonrisa siempre preocupada de todo siempre los cumpleaños llamando a toda la familia muy cercana a todo una mujer increíble alegre súper extrovertida mi nana la mejor la mejor mujer entonces con toda una vida por delante y ella podía tener mucha pena en muchas cosas pero ella no era de preocupar ella no era de molestar a nadie se guardaba a veces sus cosas y contaba lo justo y necesario a veces no daba tanto detalle claro por eso por eso usted esto no no les calza con su personalidad y con lo que ella demostraba hacer María Pancho Sanfurgo nuestro compañero periodista que está justamente allí conversó ayer con Oscar Cisternas Oscar Cisternas que es el marido de Carolina Fuentes y que se ha referido siempre a ella con un gran cariño con un gran cariño y que ha peorizado las cosas de una manera que a nosotros nos conmovieron el día de ayer dijo aquí el tema no es una relación paralela no una relación paralela aquí el tema es que a mi mujer la asesinaron y yo creo que ahí puso las cosas súper en su lugar en esta situación y Pancho Sanfurgo escuchando una entrevista que Pancho Sanfurgo tuvo con Oscar Cisternas donde Oscar de manera muy honesta y muy sincera nos cuenta acerca de lo que él como marido también sabía respecto a la relación de su mujer Carolina Fuentes con Ricardo Neira y María llama también la atención que Oscar incluso sabía que Carolina había vivido estos episodios de violencia es decir ella también le había contado eso le había contado eso a su marido esto nos habla de me imagino yo de que Carolina también debe haber querido varias veces romper con esa relación de que Carolina sabía que era que era una relación que había violencia y que al contárselo a su marido quizás también era una una forma de pedir auxilio ¿cómo lo ves tú? sí siento que efectivamente ella de una u otra forma trató de advertir pero le fue difícil poder salir de ahí y bueno ya ahora todos sabemos lo sucedido y como yo dije anteriormente ella no le gustaba molestar ni nada ella siempre con su sonrisa siempre era la que animaba a todos la que le daba el ánimo a todos escuchaba una palabra para toda la familia siempre entonces yo creo que por lo mismo igual también le costaba mencionar y decir sobre sus cosas personales sí es que eso llama la atención Elizabeth estamos con Elizabeth ahí o con Lilian que no veo si el camarógrafo se puede abrir un poquito ahí estamos con Lilian Lilian a ver porque llama la atención también la personalidad de Carolina porque ella no era una mujer retraída aparentemente que viviera esto y que fuera muy introvertida o que se porque ella por lo que ustedes cuentan era una persona como que reunía a la familia que aglutinaba que le ponía de alguna manera alegría a las reuniones familiares tenía esa personalidad ¿no? ella era una persona que daba daba mucho daba mucho cariño daba mucha paciencia daba mucho tiempo para escuchar a las otras personas pero ella como dice María nunca quiso molestar nunca quiso que se preocuparan por ella esto que le pasó fue yo creo el tema de la luna de miel que una vez le pegan al otro día te piden perdón y al otro día te vuelven a pagar y así después a lo mejor te mueres pues como muchas mujeres creyendo en un amor que es súper súper triste la verdad súper me imagino como lo complejo que debe ser y en ese sentido José Antonio bueno igual siempre hay que aclarar siempre hay que aclarar que la familia se indica a este hombre como el principal sospechoso hoy día en la formalización me imagino que van a ver más antes de manera muy fuerte y según Carlos tu experiencia también en este tipo de casos en general el imputado guarda silencio ¿no? es difícil pensar o también te pregunto a ti Sergio respecto a lo que pueda pasar hoy día en la formalización o en la audiencia de imputación que en general no hay colaboración por parte del imputado al menos en toda esta etapa de la investigación es muy difícil que ello ocurra ¿o no? Sergio ¿cuál es tu experiencia? es una cosa y escuchando las palabras de Carlos delante y viendo las imágenes esta persona colaboró en todo lo que él pretendía dar a entender que él no tenía participación cuando a él lo detienen más que cooperar ellos casi siempre guardan silencio y la pregunta interior que ellos se hacen es ¿en qué fallé? ¿cuál fue lo que me llevó a cometer? ¿qué error cometí? y que ahora tengo que enfrentar a la justicia entonces ellos tú sabes que al pasar a control ya tienen su abogado defensor que casi siempre antes de conocer la carpeta investigativa le recomienda no prestar declaración o sea hacer uso de su derecho de permanecer o guardar silencio entonces por eso que te digo la pregunta ellos casi siempre se la van a hacer no porque estoy detenido sino que ¿en qué fallé? entonces la policía cumple con darle cumplimiento a la orden de detención y que la fiscalía ahora en el control que va a ser próximo logre el objetivo de su prisión preventiva así es en tu experiencia Carlos es bien difícil lograr una confesión a estas alturas iniciales de un proceso investigativo ¿no? sí mira y yo creo que aquí caben muy bien las palabras dichas recientemente por José Antonio en el sentido de que la premura es muy importante en estos casos sin lugar a dudas y esto me hace pensar de acuerdo a lo que él dijo que si se tenía el estudio de las cámaras evidentemente digo las cámaras ubicadas en las cercanías del terminal evidentemente esto habría dado un resultado de sí y un no y en cualquiera de estos dos resultados era necesario actuar ¿no? ahora ¿por qué digo yo? porque hay la necesidad de dilucidar esto antes que se estanque hay un momento en que cuando pasa el tiempo y 100 días para mí es mucho tiempo esto se puede estancar y pasa a ser una desaparición como muchos casos han sucedido en este país y en otro porque han de saber ustedes que prácticamente dos personas al día un poquito más desaparecen ¿no? si sacamos la cuenta es mucha gente el 7% de estos desaparecidos es decir cada 100 7 nunca son encontrados nos encontramos hoy día con un lapidario un cifra que nos dice y esto la propia pedida da confirmación de esto en la actualidad existen 4.800 casos que no se han resuelto y perfectamente el caso de Carolina estaba en ese caminar de ahí la importancia de que cada vez que hayan pruebas evidentes se pueda actuar como decía José Antonio en pro del beneficio de estar haciendo las cosas en el momento que se deben hacer así es queremos también agradecer a Lilian que ha estado con nosotros a María Elizabeth que estuvo hace un ratito atrás y se fue María muy cortito antes de despedirnos ¿qué esperan ustedes de este proceso de los próximos días? bueno nosotros como familia lo que deseamos es poder tener la información completa que se pueda lograr concretar este puzzle como le quieran llamar y tener todas las novedades y que sea la justicia nosotros como familia queremos y exigimos justicia y que a él le puedan dar la pena máxima al resultar culpable y si hay más personas involucradas que también que ellos paguen porque se les hizo llamado nosotros como familia varias veces hicimos llamada y dijimos que si había alguien que tenía alguna novedad o algo podía hacerlo de manera anónima y también que nos ayudara con este caso como familia nosotros también pedimos harto ayuda en ese sentido entonces aquí cómplices todo quien sea todos deben de pagar todos los que resulten responsables así es María Lilian gracias por estar con nosotros también le agradecemos a Sergio y a Carlos y vamos a estar atentos también a la formalización que está pronta a comenzar gracias